Bueno amigos, acá estamos con un Kawasaki Mule Vamos a mostrarles el modelo Porque estos se que vinieron varios Allá la etiqueta, a ver si la pueden leer Acá, allí Ahí se ve la etiqueta Porque estos vinieron en varios modelos Y acá está el motor Lo que vamos a hacer hoy, como siempre Es conectar el escáner Allá está el JDIAC M100 A este UTV Bueno, lo primero Tenemos que buscar la toma de diagnóstico DLC Como ven acá tienen una ficha Que pareciera que fuera esta, pero esta no es Esa la vamos a dejar de lado La que es esta que está acá Esta que viene acá Que como ven, vista de frente Es curva abajo y después tiene un recto allí Y tiene esa protección amarilla allí Para no arrable con el enchufe Bueno, lo primero que tenemos que hacer Es sacar esa protección Con un destornillador retirarla Porque si no, no vamos a poder medir Lo que hay en este enchufe Vamos a sacar acá Ahí le hacen palanca Y sacan esta trabita No la pierdan Porque hay que ponerla allí de vuelta Y ahí se ven los contactos Bueno Ahora que sacamos los contactos allí Ponemos el tester Corriente continua Ahí Y vamos a medir a ver Qué hay allí Bueno Acá tengo las puntas Acá, llevo allá abajo Bueno, ahora acá atrás Los cables que tenemos Ahí se ven los cables Uno blanco con línea amarilla Uno verde con línea negra Uno celeste o gris Depende cuánto usado esté el cuatriciclo Cuánto sucio esté Y después tenemos uno negro con línea amarilla El negro con línea amarilla Sabemos que en Kawasaki Es negativo Tierra o masa Como quieran decirlo Así que vamos a pinchar primero acá Ahí que se ve el tester A ver si puedo lograr que se vea todo ahí Bueno, allí la ficha Y vamos a ir pinchando Esperen que vamos a acomodar un poco esto Así ven ustedes un poco mejor Bueno, allí fue lo mejor que pude acomodar Así que dijimos Que el negro con el amarillo es el negativo Vamos a pincharlo acá arriba Y ahora vamos a pinchar A ver qué hay ahí al lado Bueno Vamos a pinchar el de abajo Son tan cortos los cables Voy a pinchar este de acá abajo ¿Está? Tan cortos los cables Creo que no No puedo mostrarles nada Ahí Si logramos pincharlos bien Ahí Lo que hay que hacer antes de medir Es poner en contacto Como estén No hagan como yo Que estoy midiendo sin contacto Ahí pusimos contacto Ahora sí Cosas que suceden Bueno 12.95 Quiere decir que este cable de acá abajo Es el positivo de batería Por show de contacto Bueno Ahora vamos Al de al lado De arriba Vamos a pinchar allí A ver qué hay 11 casi 12 volt Bueno Por lo que estoy viendo Y por ese voltaje que me tira Puedo deducir que es una Una línea de datos K-Line Vamos a pinchar el de abajo A ver qué nos da 4.5 Ese es de servicio Quiere decir que este UTB usa un protocolo K-Line Así que vamos a tener Nuestro negativo de escáner acá arriba Nuestro positivo acá abajo De alimentación Y acá nuestra línea de datos Y este no lo vamos a usar Vamos a dejarlo O sea Es de servicio No lo vamos a usar Vamos para el pizarrón Así les muestro el esquema Y cómo conectarlo Bueno Ahí tenemos el esquema La ficha que estaban viendo Allí del costado Que medio mal la enfocaba yo Esta es la ficha Vista de frente ¿Está? Dijimos que el de arriba A la derecha Que era un cable negro Con línea amarilla Va a ser nuestro negativo Nuestra alimentación negativa Del escáner Abajo El cable que es blanco Con una línea amarilla Ese es nuestro positivo Directo de batería Que viene por allá de contacto Que yo estaba midiendo Sin poner contacto Pongan contacto No se olviden Que no les pase como a mí ¿Está? Esto es la alimentación Dijimos que este pin de servicio Que da 4 volt y medio Más o menos Que es un cable verde Con línea negra Ese no lo vamos a usar Este no Vamos a usar solamente Estos tres Y después acá arriba Tenemos nuestra línea de datos K-Line Que nos dio aproximadamente 12 volt ¿Está? Bueno Vamos a usar Para conectar El escáner Este El multipunta ¿Verdad? Así que vamos a usar tres cables Las dos alimentaciones Y el de datos ¿Está? Lo enchufamos allí Y ya vamos a tener comunicación Con el escáner Y lo vamos a necesitar En el caso De que ustedes No tengan el multipunta Y tampoco El conector DLC Propio para esa ficha Pueden usar El adaptador Este que viene por defecto En todos los escáner Que es de un DB15 A un OBD2 Si ustedes lo miran Acá adentro El OBD2 Si enfoca el teléfono Ven allí los números Arriba a la derecha Boca abajo Hasta el 1 2 3 4 5 Son los pins Y abajo igual Numerados 9 10 11 12 13 Hasta el 16 ¿Verdad? Bueno Este pin Que es el cable negro Con línea amarilla Ese lo vamos a enchufar Al 4 y 5 Del OBD2 ¿Cómo hacemos eso? Hacemos un cablecito Que yo tengo acá Un cablecito como este ¿Ven? Y con la salida allí Y enchufamos Acá 4 y 5 Para ir a que ya lo enchufo Y les muestro Bueno Bueno ahí yo lo tengo conectado ¿Ven? Son los dos pines centrales Más altos El 4 Y el 5 Bueno Ahora Este por supuesto No Lo enchufamos acá En nuestra Toma DLC De diagnóstico Allí en el cable negro Pro línea amarilla Ahora vamos a enchufar En el 16 Del OBD2 El positivo La alimentación Vamos a enchufar eso Vean acá nos fijamos Y vieron que el 16 Este acá abajo Así que Nuestra alimentación positiva Va a ser Este de acá El 16 Esto lo hacen bien prolijo ¿Verdad? Esto a modo de demostración Nomás En caso que no tengan El multipunta ¿No? ¿Está? Acá ya tenemos Nuestro negativo Positivo Y ahora nos falta La línea de datos La línea de datos Dijimos que era El 7 Del OBD2 Ah Que es la línea Calain Vamos acá Buscamos el 7 El 7 va a estar Del lado de arriba Que es esta Que está acá El 7 Y ahí enchufamos Nuestra línea de datos Acá En el OBD2 Ahí Y esto Lo enchufamos Y en nuestra toma de cebolla Vamos a tener comunicación ¿Verdad? Pero yo lo voy a hacer Voy a enchufar este Así no andamos renegando tanto Ya vamos para ahí Y vamos a mostrar A ver que hace El JDAG Me cien en En el mule Bueno Ahí ya tenemos Los 3 cables Acá pago positivo Pago negativo El escáner Y la línea de datos El K-Line Bueno Vamos a enchufar ahí Pero primero Antes que nada Vamos a poner esto Así ya no se nos pierde Que esto ya no nos molesta más Vamos a ponerlo acá Ahí Y ahí lo apretó Uh Casi me quiero un dedo Y ahí lo dejan pronto Bueno Dijimos que el positivo de batería Era este de acá abajo Vamos a enchufarlo acá Y ahora cuando enchufa el negativo Ya se me va a energizar el escáner Que está acá abajo Vamos a sacar este del medio Y este acá A ver si prende Vamos a poner contacto Ya está en contacto Vamos a enchufar el escáner Ahí ya se nos energizó Y nos falta La línea de datos Que dijimos Que era Este de acá arriba Ahí está Y ahí tenemos todo enchufado ¿Está? Y ese de abajo Lo dejamos libre Que no lo vamos a usar Vamos a arrimar el escáner Así vemos Que hace esto Vienen que me arregla acá Con los cables Vamos a bajar el asiento Y así le muestro bien esto Y vamos a apagarle la luz Al teléfono Bueno Ahí estamos en el diagnóstico Vamos a buscar Kawasaki Acá tenemos Kawasaki Búsqueda automática Ahí tenemos motor Entramos motor A ver que nos dice La comunicación en Calai Siempre es un poco más lenta Que el Cambo Bastante más lenta Dato de la ECO Ahí nos fijamos Que está acá en el cajón De la batería allí Está en la computadora Y nos fijamos Que si coincide Lo más seguro que sí Este es el número De la computadora El constructor Hitachi Y él Donde se Para qué país viajó Acá Ahí como Vimos la etiqueta 620RF Para Australia 2011 Así que este Ya tiene 13 años Este Este mule Bueno Y tiene 1727 horas de uso Paso datos actuales Bueno En datos actuales Y cuando nos den los datos Ya pasó el año Acá Ángulo de apertura De mariposa Está medido en voltaje Después tenemos La presión de aire Tenemos en fin Temperatura del agua Del aire La presión atmosférica Que va a beneficiar el motor Tensión de batería Vamos a entrar acá Por ejemplo En apertura Del acelerador Vamos a fijarnos ahí Y ahí lo grafica Acá yo voy a pisar El acelerador Acá Esperen que se me trancó El cable ahí Vamos acá Bueno Como pueden ver O no pueden ver Con la gráfica Ahí tengo la gráfica El acelerador Y acá abajo A ver si foco el pie Acá voy acelerando Las mules Las patas mías Ven que si yo acelero Se me va la gráfica De rango Entonces lo que Lo tenemos que hacer Es bajarla Bajarla A ver si ahí Ahí si nos sigue yendo Vamos para abajo Y más para abajo Así la leemos clarita Y vamos acelerando a poco Y vamos que no tenga Ninguna caída Ningún quiebre Nada Y aceleramos 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 Vamos a acelerar a fondo Y vamos a bajarlo a fondo A ver Ahí lo dejamos a fondo Y ahí nuestra meseta De acelerar a fondo Vamos a bajarlo Medio acelerador Ahí más o menos Se mantiene Y esto lo pueden hacer Con el motor Prendido o apagado Es indiferente Si con contacto Y ahí solta el acelerador Y ahí cae a cero Bueno Muy bien Vamos Más para atrás Aquí lo encontramos Bueno Lo otro Todo son valores Vamos a prenderlo Los datos Las revoluciones Entre 930 1000 Andan esa El vacío Temperatura del aire Y hace bastante calor Temperatura del agua Ahí tenemos todos los datos Después más adelante Acá son unos datos Un poco confusos Que Esas son fallas Que ha registrado En el correr del tiempo Y ha tenido En el sensor de velocidad Pero este No trae sensor de velocidad Trae otra cosa Porque el tablero No trae Y después Acá La batería De alta temperatura O sea Cuatro veces Pero prendió El sensor de temperatura En esta Casi 1800 horas De uso Bueno Vamos a apagarlo Así Si no Hacemos mucho ruido Vieron que cuando yo Saco contacto Dejo sin energía El escáner Así que tenemos que Volver a iniciar el procedimiento Acá Para que no pase esto Se puede alimentar A través de este De la batería directa Así no pasa eso Pero igual pierden La comunicación con la computadora La verdad Bueno A veces no tiene Y el motor no tiene Y esto es lo Lo que mide la presión De las ruedas Que tampoco lo tiene Bueno Revisamos la manera Que va acá Bueno Datos actuales Ya vimos eso La computadora ya vimos Esto es cuando detecta Una falla Congela los datos Que leyó A ver que datos Leyó Acá tiene uno grabado ¿Ven? Voy a fijarnos Y leyó Que el ángulo De la apertura Del acelerador Un voltaje De 1.57 Pero tenemos que ver A qué revoluciones Fue eso Y muchas cosas más Para poderlo Que ese dato Nos pueda servir Nosotros son datos Relativos también A ese momento Acá Esto vamos a salir Que poco dato Nos brinda eso Código habría leído A ver si tiene Alguno leído Ningún código Sin problema Está perfecto Porque la luz No está prendida Tampoco acá Quiere decir Que está bien Código habría borrar Borrar no vamos A borrar nada Porque no tiene código Pero igual vamos a entrar Acá dice que esté La llave Girada en on Pero con el motor Apagado Vamos a ver que sí Y está Si tuviera Lo hubiese borrado Y acá Prueba de actuadores Prueba de actuadores Inyector 1 Inyector 2 Eso vamos a ver Ahora si lo podemos Escuchar Porque están armados Las bujelas Vamos a poner todas Y vamos a probarlas Y como estima Vamos a escucharlas Y su actuador No tiene este modelo Así que eso No lo vamos a poder probar Vamos primero A ver si podemos Escuchar los inyectores Bueno gente Acá estamos de vuelta Con esto Aunque no lo crean Todo esto ya lo grabé Así que fue ensayado Esto porque Hice todo Pero no apreté Un paloma Que paloma Bueno así que Vamos a hacerlo Por segunda vez Va con ensayo Este Bueno Inyector 1 Mirá acá tenemos Inyector Acá abajo Ahí hay uno Y acá está el otro Vamos a apretar acá Y vamos a ver Si lo podemos escuchar Voy a hacer silencio A ver que pasa Y si lo podemos Lograr escuchar ahí A los inyectores Vamos ahí Bueno No vamos a escuchar nada Porque acá nos dice Que no puede hacer Esa función De activar los inyectores Bueno Vamos a salir para atrás Vamos a probar La bomba de combustible Vamos a ver Si la pueden escuchar Allí la bomba de combustible No llego con el escáner Así que Vamos a poner ahí Y yo la activo acá Con el escáner Y ustedes Le dicen Si la escuchan o no Bueno Ahí va Ahí creo que se escuchó Espero haya quedado grabado Porque por tercer toma Creo que no voy a hacer Bueno muchachos Ahora lo que nos queda Vamos a salir de acá Nos queda Vamos a ver si enfoca allí Bobina encendida Vamos a probar La bobina encendida La suba toda la Dijimos que no tenía Bobina encendida Acá tenemos la 1 Que yo allá abajo Si ven Yo saqué El capuchón Le voy a enfocar En el capuchón Y le puse una bujía Y le puse una pinza Con una masa Y al cilindro 2 Y al cilindro 2 El trasero Hice lo mismo Saqué el capuchón Puse una bujía Y le puse las pinzas Más Bueno Vamos acá A ver si puedo Filmar todo junto Bobina encendido 1 Activar por 5 segundos A ver si lo puedo Enfocar bien Allí Va de vuelta allí No se ve La luz Hace luz Pero a ver si se escucha el ruido Ahí apenas se ve Bueno Vamos a probar las 2 A ver si tenemos más suerte Y lo vemos un poquito mejor Bobina encendida Número 2 Vamos a las 2 Va Ahí se escucha Ahí A ver si hay de vuelta Vamos a darle Ahí se vio Se escucha Pero se le enfocó poco Ahí Bueno Ahí más o menos No se vio Más o menos Se escuchó Lo que pasa es que Si le saco la luz Queda muy oscuro Y no se filma Y que hay Bueno gente Esto es todo lo que se puede hacer Con el JDIAC M100 El Pro también puede hacer lo mismo El M200 también El M300 también Y bueno Si les pareció relevante el contenido Si les gustó Aprieten todo lo que hay allá abajo Como siempre digo Los likes Los me gusta Todo Aprieten todas esas cosas allí Y si quieren dejarme un comentario Sea bienvenido Como siempre Saludos A todos por ahí Nos vemos Un próximo día